La sangre tuvo tristezas Pero al supo mirar Porque siempre fue callado Y de un sincero mirar La vida lo fue tallando Con ese lento pasar Y esas huellas que han quedado Hoy marcan mi caminar Aunque la vida está distante Nada nos va a separar Pues soy parte de tu sangre A la que quiero cantar Oye mi canto, mi viejo Hoy que les quiero cantar A todas las cosas buenas Que vos me supiste estar Aunque parezcan palabras Con melodía y con paz Esta es la forma en que puedo Decirte quiero papá No sé si podré Llegar algún día A ser ese hijo que siempre soñaste Pero seguiré las huellas De tus enseñanzas Por ese camino que tú me marcastes No encuentro palabras que puedan llenar Todo lo profundo de mis sentimientos Por eso tu nombre florece en mi canto Y hoy quiero cantarlo a los cuatro vientos Aunque la vida está distante Nada nos va a separar Pues soy parte de tu sangre A la que quiero cantar O de mi canto, mi viejo Hoy que les quiero cantar A todas las cosas buenas Que vos me supiste estar Aunque parezcan palabras Con melodía y con paz Esta es la forma en que puedo Decirte quiero papá Esta es la forma en que puedo Decirte quiero papá O de mi canto, mi viejo Gracias por ver el video.